PASAS COMO EL VIENTO No me diste el tiempo que a ti te produce y por eso mi niña Like, te digo que es el seo en el que te quiere amar Estás grabada en mi mente y no te puedo olvidar Te digo que es el seo en el que te quiere amar Estás grabada en mi mente y no te puedo olvidar Debo hablarte de mi amor hacia ti Ya es tiempo de que comprendas que no puedes ser feliz Primero me besaste, luego me fallaste Pues sin graso toda mi vida destrozaste No creo que nada ya me pueda alegrar Pierdo la pica que le di mi amar Y sabes que eres tú la única mujer La única que jugo con mi que te da veces Pienso que todo está mal Que me debo marchar para nunca regresar al lugar donde estés A solo pude darte querer Me sacaste tu vida sin decirme Porque por eso pasas como el viento y un hombre sin recuerdo Que mirar en mi mente no quisiera borrar No me diste el tiempo que a ti te produce y por eso mi niña Tú me iba a hacer y tuve que marchar Pasas como el viento y un hombre sin recuerdo Que mirar en mi mente no quisiera borrar No me diste el tiempo que a ti te produce y por eso mi niña Boom, bye, bye, dale, ya me marché Me sacaste de tu vida pero no a mi querida Boom, bye, bye, dale, ya me marché Me sacaste de tu vida pero no a mi querida Eres tú, girl, la que quise tener Quizás entiendas lo que esto significa Volviste a ser la única en mi vida y por qué Jugaste con mi amor, no hay que causar un problema Para mi alma y a tu vida esa gente Así dice mi amor, no hay que causar un problema Para mi alma y a tu vida esa gente Tiempo, tiempo, la maní para besar a toda la chica Que se quiera quedar con su figura sensual Me deja sexy, voy directo al manicomio porque estoy crazy Y por tu amor mujer, no sé ni qué hacer Ya solo te recuerdo como flor de clavel Sé que quieres olvidarlo, no podrás amarlo Vivo en la agonía del dolor y es amargo Ahí que dejar atrás de estúpida ilusión Me dice la conciencia que no haré corazón Ahí que dejar atrás de estúpida ilusión Quizás estoy enfermo pero no es de amor Por eso pasas como el viento Y tu nombre es un recuerdo que mira de mi mente No quisiera borrar No me diste el tiempo que a ti te propuse Y por eso mi niña me tuve que marchar Pasas como el viento y tu nombre es un recuerdo Que mira de mi mente no quisiera borrar No me diste el tiempo que a ti te propuse Y por eso mi niña te digo que es el ceón el que te quiere amar Estás grabada en mi mente y no te puedo olvidar Te digo que es el ceón el que te quiere amar Estás grabada en mi mente y no te puedo olvidar Eres tú, girl, la que quise tener Quizás entiendas lo que esto significa Puriste ser la única en mi vida y por qué Jugaste con mi amor, no hay que causar un problema Para mi alma y a tu vida esa etna Él así dice mi amor, no hay que causar un problema Para mi alma y a tu vida esa etna Pasas como el viento y tu nombre es un recuerdo Que mira de mi mente no quisiera borrar No me diste el tiempo que a ti te propuse Y por eso mi niña me tuve que marchar Pasas como el viento y tu nombre es un recuerdo Que mira de mi mente no quisiera borrar No me diste el tiempo que a ti te propuse Y por eso mi niña